Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Tuba Buyukustun hizo un nuevo trato. Seid comenzará pronto. Aquí está ese proyecto. Tuba Buyukustun continúa ascendiendo en su carrera con la serie de televisión que protagoniza. Tuba Buyukustun sigue llamando la atención con su actuación en la serie de televisión que protagoniza. El joven actor continúa su ascenso en su carrera y firmó un nuevo acuerdo de proyecto. El nuevo proyecto firmado por su gran superior incluye participar en una película protagonizada por Birce Akalae. Este acuerdo representa un hito importante en la carrera del joven talento Tuba Buyukustun. Según Birce Naltintas, Tuba Buyukustun llama la atención con la serie de televisión, Ambassadors Daughter, así como con los anuncios que protagoniza uno tras otro. Está previsto que la bella actriz pronto participe como invitada en la película de época de BKM, una canción de la república, en la que Ertan Saban encarna a nuestro gran líder Ataturk y que arrojará luz sobre los años 30. En la película dirigida por Yajiza L.P. Akaidin, interpretarán el papel Salih Bademfi, Ahmed Adnan, Melis Sezen, la esposa del respeto, Mediha Hanim, y Birce Akalai, y la cantante de ópera turca Barlik Bahaid. La nueva serie y el nuevo look de Tuba Buyukustun se volvieron tendencia en las redes sociales. Adiós, nos vemos en nuevos vídeos y nuevas publicaciones.